En el día de hoy corresponde aplicar el aumento de movilidad para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas y también beneficiarios de asignaciones familiares y otras prestaciones de la seguridad social, casi 7 millones de personas que están atadas a la fórmula de movilidad jubilatoria. En el caso de la jubilación mínima, un impacto de marzo a marzo de más del 125% respecto del valor de jubilaciones y pensiones y además tiene para este trimestre el esfuerzo adicional del Tesoro Nacional de más de 200.000 millones de pesos en un bono de refuerzo. Venimos trabajando codo a codo con la ANSES para recorrer este camino de mejora no solo en jubilaciones sino también en otras prestaciones de la seguridad social pero entendemos que esta muy buena medida que estamos tomando para jubilados y pensionados de alguna manera nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos 3 meses sea de mejora en la jubilación de base pero además de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea aún mejor. ¡Gracias!